Vivol rechaza una revancha con Canelo Álvarez y anuncia a su próximo oponente, el monstruo mexicano David Benavides. Contenido Boxeador Vivol ha sorprendido al mundo del boxeo al anunciar que no tiene intenciones de enfrentarse nuevamente a Canelo Álvarez. En cambio, el pugil ha revelado su deseo de medirse ante el monstruo mexicano David Benavides en su próximo combate. Vivol, conocido por su habilidad y destreza en el cuadrilátero, ha decidido dejar atrás la posibilidad de una revancha con Canelo Álvarez, el actual campeón mundial de boxeo. A pesar de que una revancha con Álvarez hubiera sido un gran evento que atraería la atención de los aficionados al boxeo de todo el mundo, Vivol ha optado por desafiar a otro gran talento del boxeo mexicano, David Benavides. David Benavides, apodado el monstruo mexicano, es un boxeador de renombre que ha ganado múltiples títulos en su carrera, y se ha ganado el respeto de sus colegas y la admiración de los fanáticos. Este anuncio ha generado gran expectación en el mundo del boxeo, ya que el enfrentamiento entre Vivol y Benavides promete ser una batalla épica entre dos de los mejores púgiles de la actualidad. Vivol ha dejado en claro que está listo para enfrentar a Benavides, y que no teme al talento del mexicano. Por su parte, David Benavides aún no ha respondido públicamente al desafío lanzado por Vivol, pero se espera que lo haga en los próximos días. Ambos boxeadores tienen una gran cantidad de seguidores, y su enfrentamiento sin duda será un evento que los fanáticos del boxeo no querrán perderse. Mientras tanto, Canelo Álvarez continúa siendo el campeón mundial de boxeo, y se espera que defienda su título en futuros combates. Aunque una revancha con Vivol ya no parece estar en el horizonte, el campeón mexicano seguramente tendrá otros desafíos por delante, y seguirá demostrando por qué es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. En resumen, Vivol ha sorprendido al mundo del boxeo al rechazar una revancha con Canelo Álvarez, y anunciar su deseo de enfrentarse al monstruo mexicano David Benavides. Esta decisión ha generado gran expectación, ya que el enfrentamiento entre Vivol y Benavides promete ser una batalla épica. Los fanáticos del boxeo de todo el mundo esperan con ansias este emocionante enfrentamiento entre dos de los mejores púgiles del momento.